y aquí cruzando después de comprar en Arclá, yo por ejemplo cuando vengo solo y son varias cosas paso a comprar y después paso a recogerlas, entonces ya encargué mis viniles ahí en Arclá y aquí vamos a visitar a los compitas de Lusa porque vamos a comprar tazas y hojas para sublimar aquí, primero nos encontramos y aquí con ellos pueden encontrar tanto equipos de sublimación como muchos artículos sublimables aquí tenemos de todo para todos, ¿cómo estamos? y por ahí el buen Mau nos recibió con la noticia de que hay una persona que está haciendo mal uso de aquí del lugar de Lusa porque se está anunciando en páginas donde supuestamente ella imprime tarjetas y lonas y las entregas las hace ahí que porque dice que ya trabaja ahí y les pide adelanto y cuando llegan a recibir el trabajo supuestamente pues no hay nadie ahí porque eso no es verdad para empezar en Lusa solamente te venden los productos para que tú sublimes y tú hagas sus trabajos ellos no se dedican a impresión de tarjetas e impresión de lonas y esas chambas ellos venden los materiales para esto que estás viendo, sublimación y estampado, textil así que no se dejen engañar, pónganse abusadas y abusados y visiten a nuestros amigos de Lusa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!